Estos cambios saludo con gusto al doctor Ignacio Martínez, el ex coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Doctor, excelente tarde, gracias por estar con nosotros. Preguntarte qué implica estos cambios y cuáles serán los retos. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, estos cambios se dan precisamente en este ámbito, como ya lo mencionó el presidente, de estabilidad macroeconómica. Arturo Herrera no es un improvisado en las finanzas, en la política monetaria y mucho menos es un desconocido en el espectro financiero internacional. Es importante aquí destacar, Lidia, que por ejemplo, en el 14 de octubre de 2020 fue nombrado, nada más y nada menos, como presidente de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Esto en reconocimiento a dos aspectos. Uno, por supuesto, su trayectoria al frente de la Secretaría de Hacienda, pero también el manejo de estabilidad macroeconómica que ha impulsado en México. Y por supuesto, el doctor Rogelio Ramírez de la O es muy conocido en el ámbito financiero internacional, por lo tanto, y esto lo vemos, por ejemplo, en un indicador que es extremadamente volátil, como es el tipo de cambio. Ambos nombramientos, uno que está próximo a ser ratificado, yo creo que ya es el tipo de cambio no se ha movido de manera abrupta, está siguiendo su camino normal. Por lo tanto, es un recibimiento que se da en el ámbito del mercado cambiario, bursátil, pues que no ha sido nada abrupto. Preguntarle, doctor, también qué retos tendrá ahora Arturo Herrera. Bueno, aquí hay que esperar los tiempos. El gobernador de Banco de México, Díaz de León, tiene hasta el 31 de diciembre al cargo. Esperemos que no renuncie, sería una muy mala señal. Por lo tanto, Arturo Herrera tiene un semestre para empaparse al respecto de los manejos técnicos adentro, dentro del Banco de México. Y también Rogelio Ramírez de la O tendrá un traspaso en la Secretaría de Hacienda muy, digamos, muy tranquilo. ¿Qué es lo que está en Puerta Lidia? Por ejemplo, el 8 de septiembre se van a presentar los criterios generales de política económica, donde también se presenta a la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos, que sin duda estará trabajada, planeada, a la Limón, entre Ramírez de la O y Herrera, por supuesto, con el apoyo del subsecretario Gabriel Llorio. Y también lo inmediato es presentar este 30 de junio el informe sobre finanzas que guarda la Nación a la Cámara de Diputados. El presupuesto para 2022 es de suyo relevante, donde se establece un indicador muy importante, que es, por supuesto, el tipo de cambio, que es allí donde se estaría esperando, por ejemplo, la cortesía entre el gobernador de Banco de México, platicarlo, conversarlo con Arturo Herrera. Estos tiempos, estos seis meses que tenemos por delante, es algo que nunca se había dado, un nombramiento, una propuesta de nombramiento con una antelación muy importante. Y, por lo tanto, esto veremos cómo la Junta de Gobierno de Banco de México comienza a preparar la llegada de la nominación de Arturo Herrera como próximo gobernador a Banco de México. ¿Y cuál sería su opinión, doctor? ¿Cuál sería el panorama que ve tanto para el Banco de México y, por supuesto, para la Secretaría de Hacienda? Es muy interesante su observación, en el sentido de que, por ejemplo, el presidente dijo, estaré nombrando a alguien con un perfil de economía social. Aquí, Lidia, es importante destacar la trayectoria académica y profesional de Arturo Herrera. Es el primer economista, sería el primer economista al frente del Banco de México no ha ingresado de un posgrado Eiblich de Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de Guillermo Ortiz, que surgió de Stanford, o de Agustín Carstens, que salió de Chicago, o bien de Díaz de León, que es con un posgrado de Harvard. Arturo Herrera estudió la liciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, la maestría en Economía en el Colegio de México, y su doctorado en la Universidad de Nueva York. También es muy importante destacar su trayectoria profesional. Es una persona muy ligada a López Obrador en finanzas sociales. Fue subsecretario y secretario de finanzas en el gobierno de la Ciudad de México, López Obrador, y ahora subsecretario y secretario de Hacienda con el presidente López Obrador. Por lo tanto, sabe muy bien el sentido social de la economía que quiere impulsar el presidente López Obrador. Por lo tanto, veremos un viraje en la política monetaria por parte del Banco de México que maneja tres ámbitos muy importantes. Tasa de interés, inflación y tipo de cambio. Falta un pilar muy importante que es impulsar el desarrollo. Que aquí, Lidia, es importante destacar que, por ejemplo, esto lo tiene la Reserva Federal, lo que se conoce como el doble mandato. Crecimiento y también impulsar el desarrollo. Por lo tanto, veremos un cambio en la ley de Banco de México para tener este doble mandato como lo tiene la Reserva Federal, que esto es lo que le permite, por cierto, al presidente Biden impulsar el empleo en Estados Unidos a través, desde el Departamento del Tesoro y a través de la Reserva Federal. Te lo agradezco muchísimo, doctor Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la NOM. Estoy muy segura, vamos a seguir conversando sobre este tema. Muchas gracias por la invitación. ELECCIONES 2021